¿Cuántos días faltó su trabajo? Fueron como 3 ¿3 días nada más? ¿No lo notificó? No, pues normalmente salen de vacaciones todos en diciembre Va a desarrollo económico, agrede físicamente al trabajador El mismo delegado sindical no lo acepta de nuevo en desarrollo económico por su agresividad Lo mandamos a Cultura en apoyo a Carnaval y se ausenta 13 días sin avisar No estamos de acuerdo, es en el despido Que no se sienten el corazón para despedir a las personas, a los trabajadores Eso es lo que estamos en contra nosotros De que no puedan acercarse y decir Oye, ¿sabes qué? Al sindicato, vamos a imponerle una sanción al compañero Si no solamente, o sea, ellos dicen ya Esta decisión la tomaron ellos, no con el sindicato La tomó Raquel Khan En acuerdo con la licenciada Lidia Berrón Yo respeto muchísimo la actuación del sindicato Ahora, pues yo tendré que darle a conocer al sindicato estos antecedentes Y ver qué reacción tiene Manuel Bonilla no conoce esto, no ha habido un acercamiento Pues yo creo que Manuel Bonilla conoce algunas cosas Pero no conoce su totalidad del expediente, ¿no? Entonces, bueno, se lo vamos a dar a conocer Gracias por ver el video Gracias por ver el video